Nos preocupa realmente que la justicia en este momento haga este tipo de maniobras y que el fiscal solicite que venga en esos términos, de un día para el otro y con tanta rapidez cuando Janina nunca ha tenido problemas para nada. Estaban justamente con su abogada preparando lo que va a ser la presentación de la apelación y bueno, que va a ser supuestamente el 8 de septiembre. Entonces fue intempestivo para nosotras que se dieran estas circunstancias. ¿Una real falta de perspectiva de género? ¿Lo resaltaban recién en el comunicado? Sí, ya lo habíamos analizado varias veces, inclusive durante las audiencias de cómo entre los jueces no querían en ningún momento que se hablara de su violencia de género que había vivido esta joven madre. Nos parece aberrante, nos parece que tiene que haber una justicia con perspectiva de género y además la ley Micael es algo que venimos sosteniendo las organizaciones feministas desde hace mucho tiempo y se viene implementando, pero esto es un grave error. Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con el juicio que ya nos pondremos más a tono de las cuestiones más técnicas, pero está lleno de irregularidades a nuestro criterio y al criterio también de Yanina y de su abogada.